Gracias, señora presidenta. Yo agradezco mucho las palabras de la Digi Santé, pero la verdad es que no me han tranquilizado nada, porque para empezar veo que ya son tres países los afectados y veo además que en un mercado único en el que se consagra la libertad de movimiento de las personas y de las mercancías, no tenemos la capacidad de aplicar una solución única y que al final quedamos de nuevo en manos de cómo los Estados van a aplicar esas medidas que se sugieren desde la Comisión Europea. Y que incluso se entorpecen con estos problemas judiciales que hemos visto en Italia. Yo creo que esto es una muestra muy evidente de la debilidad de Europa y que si no reforzamos ese punto, si no somos coherentes, si tenemos mercado único, tenemos que tener también tratamiento único y ataque único a este tipo de problemas. Una única perspectiva. Si lo dejamos en manos de cada país, lo que vamos a tener es lo que tenemos, un problema que cada vez se extiende y que es un problema europeo, no es un problema de los países afectados. Por eso creo que desde esta Comisión deberíamos ser muy duros y dejar muy clara la postura de que aquí no hay que tolerar que cada país juegue con las medidas que quiere hacer, sino que tiene que respetar lo que desde la Comisión se decida. Estoy con mi colega Errán. Yo también tenía algunas notas al respecto de lo que está pasando desde el otro punto de vista del problema, es decir, desde la entrada del problema. Porque una vez lo tenemos aquí dentro, ya se está demostrando que la lucha es complicadísima. Y esto va a crecer, porque aunque a veces algunos no le hagan demasiado caso, estamos sufriendo un cambio climático, están cambiando las condiciones de temperatura y estamos viendo que plagas que parecía que no podrían llegar aquí o que habían desaparecido, no se están llegando. Hemos trabajado mucho para que ese reglamento de prevención de entrada de plagas fuera mejor del que había antes y nos encontramos con que de la Comisión, a través de un subterfugio, en una especie de plan B, se nos sugiere que tenemos que rebajar las medidas de protección de entrada de cítricos afectados con el black spot o el cáncer de los cítricos. Naturalmente, eso es absolutamente inadmisible y estamos creando y generando la posibilidad de problemas similares a este que tenemos ahora con la Xilela. Por tanto, yo, para terminar, le lanzaría una pregunta a la Comisión Santé. ¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene en estos momentos la Comisión de coordinar una acción única, igual, en todos los espacios afectados? Y la segunda, ¿realmente ese movimiento que se está generando para rebajar la entrada de cítricos afectados, que ya sabemos que están afectados con esas plagas, va a ir hacia adelante? ¿Tiene alguna noticia de que eso podría realmente ser así? Gracias. 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 Gracias.